Vamos a comenzar porque es la hora y como ha demostrado, adelante, adelante, tanto interés el taller que han traído documentos que han sacado. Este tiene su juego de la cara y yo sé que ha despertado un gran interés. Vamos a las cosas biológicas. Los baños están aquí, a mano izquierda mía, derecha de ustedes. Va a seguir entrando el público porque hay muchos apuntados para el taller. Estoy muy animado porque ustedes están muy animados. Es un tema que interesa mucho, interesa mucho, gusta. Bueno, como decimos, ¿qué es la reliquia más estudiada de la Iglesia Católica? Los protestantes la aceptan, también como verídica, ¿verdad? Nunca la Iglesia, ¿cómo lo decimos sin faltar a la verdad? La Iglesia le ha dejado a la ciencia el estudio de la síndone o de la sábana. La síndone la encontramos mejor en los documentos en inglés, es la síndone de Turín. ¿Cuántos de aquí han estado en Turín? Yo sé que algunos, un grupo... Mira, qué bien. Bueno, estupendo. Les puse como solo documento, no es gran cosa tampoco, una hoja de la síndone no total. Tengan en cuenta que hay 14 manchas como esas 8 o 10 que tienen en la hojita que les di. Son 14 que fueron todas surcidas por las monjas clarizas en el año 1532. Que hubo un incendio en Chambery, Francia, y hubo que arreglar... Las monjas lo quisieron arreglar y por poco destruyen las sábanas. Tenemos que decirlo. Empezaron a poner en plastes allí, ya tú sabes. Pero bueno, nos dejaron el trabajo de las monjas, lo cual no quiere decir, como dijo algún sacerdote muy mal dicho, que las monjas son las uñas del cuerpo místico de Cristo. No, tampoco. No queremos llegar a esa altura. Les puse esta hojita, que lo que quiere es seguir un poco para que no se pierdan los puntos más importantes del video. El video es el más científico que he encontrado. Y después uno de ustedes me mandó uno mexicano, por ser mexicano no deja ser muy bueno, de un señor que ha estudiado extraordinariamente bien la sábana. Y también lo vamos a poner después de un pequeño break. Tienen café, café latinoamericano y café americano. Hace más daño el americano. Tienen más cafeína. Sí, dicen. No sé con quién tenemos por ciento ahí de... Siéntate, siéntate. Bueno, ponemos... Ah, bueno, cuando me referí a los 14, son los 14 emplastes de la sábana. Cuatro metros y algo por un metro y algo. Es un rectángulo. ¿Ok? Más que un rectángulo, tiene otro nombre en geometría. Es... ¿Cómo se llama esto así cuando...? No es cuadrado. Es rectángulo. Es rectángulo. No, 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 la matemática está un poco floja. Bueno, traje esto, está limpio, porque esta fue la manera de poner, y el cadáver en el medio. Iba a conseguir un crucifijo, pero en este lugar comunista no hay crucifijo, no pude conseguirlo. Así que, está ahí, pero mira, tenía que haberlo bajado. ¿Ahí está? ¿Eh? ¿Verdad? Sí, pero no me lo voy a subir. Entonces, esta sería la manera de... Lo veremos en gráfico de distinta posición. Una advertencia. Lo que vamos a ver y lo que vamos a estudiar no es palabra de Dios en este sentido. La iglesia le ha dejado a la ciencia el estudio de la sábana. Cuando la ciencia ha dicho que era la misma sábana que envolvió a Cristo, o que usó José de Adelín Matea y las mujeres para envolver a Cristo, lo ha aceptado. Cuando viene el estudio del carbono 14, que dijeron, no, esta no es una sábana del siglo I, tenía que ser el siglo I para hacer la que se usó con Cristo. Dijeron, esto es de la edad media del siglo XIII-XIV. La iglesia lo aceptó. A los pocos meses, los científicos dijeron, nunca se le puede aplicar a la sábana el estudio del carbono 14. Primero, por los acontecimientos que ha sufrido. Agua, fuego, polen, bacterias, el traslado. Se ha pasado casi 1.500 años recorriendo el mundo. Por lo tanto, no se le puede aplicar el carbono 14. Y entonces se volvió a aceptar que la sábana, la iglesia es lo que dice, la sábana fue la que cubrió a un crucificado del siglo I. Pero el estudio científico, puesto todo junto, te da las características de los evangelios. Lo que se hizo, ¿verdad?, está en los evangelios. Y estudiando científicamente la sábana. Últimamente, lo tenemos en los últimos láminas de este documental, habla hasta de la resurrección. Ya el Vaticano ha hecho comentarios a eso, muy positivos, ¿verdad?, que no dejan de impresionar. Yo les digo, yo siempre, desde joven, he tenido mucho respeto al estudio de la sábana santa. Tiene mucha devoción en el mundo. Los papas la han visitado. Yo pongo ahí testimonio de Juan Pablo II, de Pablo VI, también de Benedicto XVI, y después de nuestro papa actual, de Francisco. ¿Verdad? Pero, como les digo, es un estudio científico. Si la ciencia dice, claro, la ciencia lo más que va a decir es lo que yo les acabo de decir. El cuerpo que fue cubierto por esta sábana de lino de cuatro por uno, cuatro metros y un poquito más por un metro, es un verdadero rectángulo, fue la de un hombre crucificado del siglo I, con tales características. Ustedes verán poco a poco, muchos ya ustedes lo han oído, pero lo vamos a corroborar las pruebas científicas exhaustivas. Claro, ya hoy en día no se abre el cofre de plata, ¿dónde está? Porque la van a cada 25 años, algo así, se abre. Estudios se han hecho los que más. Los americanos han hecho grandes estudios. Los equipos de la NASA han estudiado la tela, han estudiado los efectos de la naturaleza sobre la tela, los efectos del agua, de la plata derretida. Cuando hubo un fuego, derritió la plata del cofre y atravesó la tela. O sea, todo lo que tiene que ver con agua, plata, quemaduras de ese año 1532, aparece en estos rocetones. Estas son las graciosas surcidas de las monjas. En cada una le metieron su... Creo que destituyeron a la madre superiora después de aquello, pero bueno, no pasó de ahí la cosa. Yo había traído un aparatico para pasar, pero... para pasar de ahí. Bien, decimos, como está aquí, que es la reliquia más estudiada de la iglesia cristiana, porque inclusive los protestantes también la han estudiado, no como los católicos. Mucha gente atea, científico, han ido a estudiarla y se han convertido. ¿Verdad? Se han convertido. Yo al final les dejé un documental, un documental después del break que vamos a tener, sobre un mexicano que les decía que ha hecho estudios de un instituto de la Sábana Santa de Turín en México. Tenemos una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que los seños que vamos a ver, que vamos a estudiar, a discutir, nos ayuden a confirmar. Nosotros creemos en Cristo. No necesitamos de Sábana Santa, ¿verdad? No es ningún doctor, nadie. Yo no debo dinero a nadie. Por lo tanto, si llaman, es otra cosa. Es algún jesuita que está trabado o algo de eso. Que le ayude. No es mucho más que eso. Debe ser el Padre Cartagena. Padre Cartagena. La pregunta que nos hacemos ante cuál es el hombre de la Sábana. ¿Qué es lo que está detrás de lo que estamos viendo? Claro, ya viene, por un lado aparece el frente del Crucificado y en otra lámina aparece por detrás, porque era así, ¿verdad? Es interesante. O sea, que vamos a ir building up. Sí, vamos a ver. Yo traje tanto aparato que parte de ellos ni trabajan ahora. Esto no se ve muy bien en la... En este no coge la... Sí. No, no es la luz, es el rayo no entra en la pantalla. Entra en todo lo demás, pero sí. O sea, que como si lo hubieran visto. Y este es tan bueno que no funciona, pero bueno. Dejémoslo. Bien. Esto lo vamos a estudiar con más detalle al agrandar la lámina. Esto son los brazos y después tenemos en la otra que llega hasta abajo. Siempre el brazo y la pierna es la izquierda sobre la derecha. No me pregunten, es lo que aparece siempre. O sea que se le clava así, se le clava en los pies así y aparece de esa manera la izquierda sobre la derecha. Ahí tenemos un poquito más larga la sábana. Es una tela de lino. Casualidad que se ha demostrado que es un lino que se fabricaba en esa región de Palestina. El mundo conocido tenía Grecia, Roma, parte de Asia, ¿verdad? África, sin embargo, el lino de esa sábana era de la zona de Palestina. Las dimensiones 436 por 110, su peso era muy liviana, era de lino, un kilogramos. O sea que dos puntos, dos libras, casi tres libras, tejida a mano, todos los estudios, lo que te dicen, y era una sábana fúnebre. No era para ponerla en una mesa, no era un mantel para comer, era una sábana con fines fúnebres. Como ustedes ven, vamos building up la verdad que queremos tener. Distintas cosas que aparecen en la sábana. Hay muy poca sangre en contra de lo que nosotros podíamos pensar. Están las marcas de agua que lanzaron los bomberos o los vecinos de la Catedral de Chamberlain para apagar ese fuego y están alrededor las manchas de agua. Cada vez que encontramos este tipo de cono, es una mezcla de quemaduras, manchas de quemaduras derretidas por el fuego que atravesó la sábana y el agua que utilizaron. Y encima las monjitas con los surcidos. ¿Verdad? Se pueden distinguir las quemaduras de la sangre. Tiene, por cierto, ya lo decimos para... El tipo de sangre, A, B. Era un tipo muy común, 72% de la población de Palestina eran A, B. ¿Qué casualidad que los estudios que se han hecho sobre el sudario, que era el capuchón que le ponían a los cadáveres israelitas, por una razón que se aplica al sudario que aparece, que está en Oviedo, pero fue llevado a Oviedo, claro, y el de la sábana de Turín es sangre A, B y tiene unas características especiales, tiene esa sangre. Pero la sábana no tiene gran cantidad, son gotitas de sangre. Lo que vemos es la tela quemada. Y vamos a ir aumentando esta definición cíclica. ¿Usted refiere al fuego? ¿De qué fuego se ha hecho? Un fuego que hubo en el año 1532 en Chambery, que era la iglesia. La sábana fue movida por todo el mundo. Cuando digo el mundo, era Europa. ¿Verdad? Sí. Y allí hubo un incendio, y eso es lo que deja la... O sea, que fue un milagro que se salvara la sábana, ¿no? Por eso la protegieron. La sábana estaba doblada, cuando la tenían guardada ahí. Cuatro partes. Y las esquinas fueron las que... Exacto. Y eso fue lo que violaron los hombres. La sábana estaba, como dice David, en cuatro partes. Qué casualidad que la parte de arriba tenía la cara del crucificado. Y la hicieron así en cuatro partes, ¿verdad? Es este lado. Y al poner así quedaba aquí la primera, la cara. Cuando entran Juan y Santiago al sepulcro, encuentran dos cosas que lo dice el Evangelio. Nosotros no habíamos caído en la cuenta. Encuentran la sábana. Le dicen el sudario, pero era un gorro. El gorro que le pusieron a ese crucificado en la cabeza. ¿Por qué eso? Primero, ¿por qué la sábana? ¿Y por qué el gorro? ¿Verdad? La creencia hebrea era que la sangre representaba la persona que era sagrada y no podía tirarse por el piso. Había que recogerla. Por eso vamos a cubrirlo con la sábana. Y la cabeza, por si no quedaba bien, tenía el gorro. Bueno, esto se ha estudiado separadamente. Los dos tipos de sangre que aparecen, tanto el gorro de Oviedo, Asturias, España, que está en exhibición, como la sangre de la sábana es Abel, como les dije, la misma. Otra coincidencia, ¿verdad? Verán cómo casi todo lo que decimos de la sábana se le puede aplicar al gorro. ¿Van a ver si...? Sí, dígame. Bueno, porque tengan en cuenta que la sábana no era de la iglesia católica. La administraba, los dueños eran la familia de Saboya. Y hace poco, no hace tantos años, en el siglo XX, la donaron a la iglesia. Pero mientras fue de la... Ahora, fue llevada en distintos momentos. Separaron las reliquias. Separaron la sábana, que fue a un lado, y el gorro, que fue a Oviedo, fue a otro lado. ¿Verdad? Como les digo, en este momento es propiedad de la iglesia. O sea, la iglesia la cuida, la protege, para que dure lo más que se pueda pensar. Bien. Siéntanse en libertad de hacer preguntas, y que sean inteligentes, ¿verdad? Primer dato, lo que aparece en la sábana es la figura de un muerto, de un crucificado. Muerto por crucifixión. Claro, no lo da esto, porque aquí tenemos la cara, ¿verdad? Como ustedes ven, ahí comienza la cara por detrás, la cabeza por detrás del cuerpo. Porque es que aparece así, por un lado el frente y por otro el fondo del cadáver. Un crucificado muerto, o un muerto crucificado. Fue en 1898, adelante ahí, que llegaron ahí unos amigos ahí, antiguos clientes, que se comenzó a fotografiar antes del siglo XIX, no se había fotografiado la sábana. Primero, que no había mucha devoción, se creía, pero lejanamente. Y lo que aparece, lo que nosotros vemos, es un negativo fotográfico. Ya viene algo extraño. O sea, que no es una foto, es un negativo de la foto. No está pasada la foto por la palangana con los ácidos para que venga la foto. Es el negativo. Aparte, si usted se pone delante de la sábana, no ve la figura de ningún crucificado. Tiene que estar a metros de distancia. Otro fenómeno extraño. Vamos soltando cositas, ¿verdad? Lo que yo les decía, y no se puede ver, esta fue la primera cámara, como ustedes ven, esto es cuando los abuelos de ustedes se casaron, utilizaron una cámara como esa, de cajón. Yo me, no he querido seguir esto, que es lo que estamos, como el, él es el fotonegativo, que es el, aquí se ve el frente y la parte posterior del cuerpo crucificado. ¿Ven? Entonces, lástima que no coja, si quiere coger ahora. No, no, no lo cojo. Bueno, para marcarlo mejor, yo hubiera que haber traído un punzón. En el frente tenemos sombras quemadas. Lo interesante es buscar que el fenómeno de lo que vemos es producto de la radiación. El cuerpo emitió un calor y una luz que creó la figura. No es la sangre, no es el suero que iba acompañado con la sangre. No, 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 no. Ese cuerpo muerto, fíjense, ese cuerpo muerto, ya hablamos de la resurrección, creó un impacto en la tela que produjo esa figura, ¿verdad? Así que ya vamos, digo, esto es algo extraño, ¿verdad? Bueno, ¿cómo puede un cadáver suscitar tal energía? Los cuatro evangelios, todos por igual, están muy seguros de escribir que... Adelante, la princesa de la... Los modelos de... Son muy bonitos, viste muy bien la doctora. La pregunta es, ¿cómo hay fuerza en un cadáver para quemar? Quemar, es una palabra, yo creo que le podemos aplicar, quemar la sábana. Eso no pasa. Nosotros nos morimos y más en la foto de un gusano que quemar. Aparte, a nosotros no nos ponen sábana, ¿no? Es mejor no hablar mucho de la muerte porque hay gente que empieza a toser enseguida. No, no, no vamos a hablar de eso. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo puede un cadáver generar esa energía? ¿Qué tipo de energía? ¿Verdad? Radioactiva, radioactiva. Seguimos preguntando. Tienen las manchas de sangre en los brazos, cabeza. Aparece, cuando nos acercamos un poquito más, la nariz, el tabique roto. Con el golpe que un soldado infringió al cadáver que le dieron y se le partió el tabique de la nariz. Aparece, en una más cercana, aparece el tabique roto, ¿verdad? Las manchas, ¿por qué las manchas en los brazos y en las piernas? Porque los latigazos cubrían toda esta zona. Ya iremos a los latigazos. Fueron 152 contados latigazos que ellos creen por las manchas que tienen las sábanas. ¿Dónde aparece una cantidad mayor de sangre? En la lanzada, en el frente, ahí lo ven a la izquierda, y en los pies donde van los clavos, ¿verdad? Al poner, fíjense, la mano izquierda sobre la derecha, en la muñeca, nunca, por ejemplo, el sagrado corazón que está aquí, no quiero criticar en público al padre Jorge, pero le ha puesto los clavos aquí. No, esto, los clavos iban aquí, por una razón, si los ponen aquí y se rasgaba, se caía el cadáver. Había que buscar los huesos estos metacarpianos que aguantan la... David. ¿Pare, pero casi todos vos han presentado las sismadas, tienen la... En la... Eso siempre me lo han preguntado, si el Cristo tiene acá, porque usted no... Ah, pues mira, no... Sí. Qué extraño, ¿eh? Nunca me había hecho la pregunta esa. Padre, ¿pero por qué cuando él se presenta a sus apuntes a tomar, vea mis manos y señala aquí, no señala aquí? Bueno, ¿dónde señala ya no te podría decir? No sé, yo lo que los médicos han dicho, fíjense, yo le estoy dando primero, los médicos han dicho que es acá, por el peligro. Es inclinado el clavo, entra por aquí y puede, puede ser, puede ser la... Porque hubo un médico que hizo una serie de estudios con cadáveres y se desprendían. Se desprenden, sí. Entonces, cuando el hecho le dio un nombre, hay como un surco que se puede entrar en el clavo y no rompe ningún guapo. Tiene un nombre, Debson o algo así, el... ¿tú eres médico? No, no, no. Ah, no, no, parece que es médico. No, no, está bien, está bien. No, 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 no. A seguir estudiando porque no tengo datos. Lo que he oído médicamente es que si fuera acá se caía el cadáver porque esto no aguanta el peso tan grande. Por eso buscaron la conjunción de los huesitos de aquí que aguantaban más, ¿verdad? Muy bueno por la, sí, sí, y el manchón de sangre está arriba. Nos preguntamos si es una reliquia auténtica. La iglesia no lo va a decir, lo va a decir la ciencia, ¿verdad? Si ese cadáver produjo esa figura y si era la figura de Jesús, si era la persona de Jesús la que estaba cubierta. Incómodo. Esto es interesante. David trajo, ustedes lo habrán visto los que fueron al Internet. El viaje de la sábana, la sábana no estuvo en Jerusalén todo el tiempo. La invasión de los vicigodos, de los futuros alemanes de Europa, ¿verdad? Las invasiones de Italia, de Palestina, perdón, llevaron a la conclusión que había que proteger la sábana. Por lo tanto, habla que ya en el siglo I se creía en la sábana. Porque hay un cuidado extraordinario para proteger la sábana. La llevan a Edessa ya en 500 años. La llevan a Constantinopla, capital del imperio. La llevan a Atenas, a Grecia, en el 1200. ¿Verdad? Ya suben a Europa. La llevan a Libri y a Chamberí, donde se produce el fuego. Y termina en Torino, en Turín, ya en el 1500. Y de ahí no la sacan más. La dejan en Turín. La iglesia no ha querido llevársela. Primero que no era de ellos, era de la familia Saboya. Y la dejaron en Turín. Y después que la familia lo donó a la iglesia, la han dejado ahí. Pero esto ha sido providencial. Que haya pasado por todos estos sitios. Porque la sábana tiene huellas de polen, de bacterias, de todos estos lugares. Lo cual demuestra que fue movida y fue llevada en distintos momentos a distintas ciudades. Otro dato más. Si pusiéramos la suma de todos, ¿cómo van dando al final a una conclusión? Para terminar, ya en Jerusalén, si te esperan, el año 33 comienzan a mover la sábana. Una vez muerto Jesús, comienzan por el calendario. Jesús debió haber tenido cuando murió, de acuerdo al calendario 26, 27. Pero quiere decir que nació seis años antes del año del calendario civil. Por lo tanto, si nació como vivió 33, 33 menos 6 o 7, pues a los años veintipico reales de la muerte. Desde ese momento empieza a moverse la sábana. Sí. Sí, porque tenía sangre la sábana. Bueno, ya guardar significa la respetamos. Esto tuvo que ver con Cristo, de acuerdo a los apóstoles, ¿no? Ese otro argumento muy bueno. Desde distintos siglos y lugares del mundo, cuando se hacía un mosaico o se hacía un cuadro, no, foto, de Jesús reflejaban la imagen de la sábana santa. Quiere decir que todo el mundo tenía recuerdos de haberla visto o habían visto cuadros que representaran la sábana. Fíjense cómo ponen Grecia, Italia, Rusia, Grecia, Egipto, Israel, Alemania, distintos siglos y representaciones de Cristo que todas llevan más o menos la misma faz, la misma cara. Más o menos, más o menos, ¿verdad? Como la veían los distintos artistas. Este es otro argumento más. El STURB es una asociación científica para estudiar la ancianidad o no de las reliquias. Y esta es la prueba del carbono 14. ¿Cuál es la prueba del carbono 14? Cuando usted analiza una pieza, cada 500 años, el carbono 14, el carbono es un constitutivo de la materia, nosotros tenemos carbono 14, va disminuyendo, cada 500 años se disminuye a la mitad. Por lo tanto, si estudiamos cuánto carbono 14 queda en la sábana, podemos saber de qué siglo fue, en qué siglo se hizo. Los estudios preliminares dieron y era un gran revuelo y la iglesia lo aceptó. La sábana santa existió entre 1200 y 1300. Más o menos, entre 1230 y 1360. Medieval. Y bueno, no era Cristo. Porque Cristo vivió 1200 años antes. A los pocos meses del estudio, otros científicos dijeron, esto es un error. Nunca, y hicieron un statement muy fuerte, nunca se puede estudiar la sábana santa con el argumento del carbono 14. Porque la han afectado fuegos, agua, climas, bacterias, polen, etcétera, etcétera. Y lo que estamos sacando es otra cosa. Además, la muestra que sacaron los científicos, hace poco, esto no fue hace unos años, no era la mejor. Así que dijeron, no sirve ese argumento. La iglesia volvió a decir, qué bueno, lo que diga la ciencia. Yo creo que es de destacar el respeto de la iglesia por la ciencia. Teología y ciencia no deben estar opuestas. Lo que diga la ciencia debe ser algo divino también. Así que es interesante ver cómo la iglesia ha respetado. Si en un futuro se descubre algo, bueno, lo que diga la ciencia. La iglesia no usa métodos científicos para el uso del método teológico, es la sagrada escritura y la revelación. O sea, son las fuentes de la revelación. La sagrada escritura y lo que Dios ha manifestado a lo largo de la cultura. Fíjense el tiempo que le han dedicado los aparatos que han llevado los americanos para estudiar la NASA, que es la corporación americana de gobierno que tiene que ver con los vuelos espaciales, llevó lo mejor para estudiar la sábana. Y la iglesia le dio unos días para que pudiera dedicarse bien. Viene otro detalle interesante. Se les ocurrió a los científicos, porque se veía, ahora lo verán, en una diapositiva nueva, que la sábana tenía polen, tenía manchas de polen. ¿Viste qué cosa? Yo averigüé. ¿Cómo se saca el polen de un tejido? Se coge un scott tape, se le pega y al levantarlo se lleva las huellas del polen. Y es lo que hizo el científico. Le puso el scott tape, se llevó las huellas del polen. Y hay polen de todos los sitios por donde pasó la sábana. O sea, que prueba que fue movida a los lugares que decía la historia. Otro argumento valiosísimo. Ya en 1973, hace poco, verá, el criminólogo de la Interpol descubrió los 13 tipos polen de Francia. Estuvo mucho tiempo en Francia. Los de Italia, los de Constantinopla, mal muertos. Al final, es completamente seguro que el lienzo estaba en Palestina en el siglo I. Y de Palestina fue llevado hacia el norte, hacia el oeste, hasta terminar en Chamberlain. Y de ahí bajan, la bajan a Turín en el 1500. Aparecieron florecitas en el estudio microscópico de la sábana. Florecitas que se han descubierto en los distintos sitios por donde fue llevada y pasó la sábana. Hay 30 clases de plantas descubiertas en el 1973 que tiene la sábana. Qué prodigio, qué estudio más completo. Por eso se dice que es la reliquia más estudiada sobre la tierra. A Cristo le ponen, por los evangelios lo sabemos, dos, y aparte que aparecieron en la sábana también, dos monedas en los ojos que dejaron la marca, pero que se encontraron las monedas. La segunda moneda dice el año 16 de Tiberio, el emperador. Cristo padeció el año 17 de Tiberio bajo Poncio Pilato. Y las monedas son acuñadas por Poncio Pilato. O sea que te obliga a pensar que las monedas fueron puestas paralelamente al tiempo que vivió Poncio Pilato. Parece que sí que era un ángel. Y más un muerto destacado, perseguido, un muerto que iba a traer complicaciones. No, se sabía cuándo fue enterrado. De hecho, cuando vamos a enterrar a alguien, le ponemos en la caja el rosario, algún recuerdo de la infancia. Ahí tiene lo del clavo de las manos, cómo fue más arriba. Se llama el espacio anatómico por donde se metió, que era el destop. Eso es de la mano izquierda, porque recuerden, la izquierda sobre el pie izquierdo sobre el pie derecho. Ahí viene una serie de... No pude conseguir los numeritos exactos de la sábana a lo largo. Ahí se ven las dos figuras. Díganse usted, si no le pregunto al vecino si la ven. La del frente y la del fondillo, la de atrás. ¿Ok? Porque ahí las sábanas se... Tenemos los... Cada vez que hay un triángulo, es producto del fuego del año 1532. La tela que le pusieron las monjitas, el agua, y hay unas manchas más oscuras, que es la plata derretida, que atravesó todas las partes de la sábana doblada, en cuatro partes. La sangre de la frente, que era producto también de lo que corría por la corona de espinas. Hay otro fenómeno que no lo hemos dicho, pero también se da, quizás aparezca ahí, no me acuerdo, que algo que prueba también es que lo que aparece quemado más, lo que aparece más oscuro, es lo que está más cerca de la sábana, de la cámara. Y lo de menos, pues, se diluye y no aparece. O sea, que la nariz, más que el pómulo. El labio, más que el pómulo. Todo lo que tiene relieve, aparece más negro en la sábana, demostrando que no era sangre, que era mayormente radiación, luz y calor. Es lo que debemos interpretar, lo que dicen los científicos. Esto es producto de una luz extraordinaria y de un calor, ¿verdad? ¿Qué cadáver da calor? Usted toca un cadáver a las cinco o seis horas y un témpano de hielo. Otro fenómeno es la tridimensionalidad. Ahora, visto al microscopio, la sábana no es plana, tiene alturas que corresponden a las protuberancias del cuerpo humano. Fíjense, ya hay cómo aparece, a simple vista aparece que hay más dimensiones que la plana. La altura, el ancho, ¿verdad? La NASA fue la que hizo esta averiguación. Utilizaron los aparatos que se utilizaron para estudiar la superficie de Marte, la horografía, y cómo por esa cámara se veía dónde estaban las montañas, las alturas o los ríos en Marte. No estuviera ríos, sino que hubiera como canales en Marte, ¿no? Bien. O sea, que estos son fotografías tridimensionales. Otra cosa interesante. Aparecen tres palabras, tres letreros en la sábana. El letrero de Tiberio César, Jesús Nazareno, lo ven, el letrero que está metido en una elipsis roja, Nazarenus, Jesús de Nazareno. Y el término en Nesén, condenado a muerte. Nesén lo tiene más a la izquierda. Si aparecen esos letreros en la sábana. Como ustedes ven, todos estos letreros tuvieron que ser puestos junto a la figura de Cristo en el siglo I. Pero no van a ser puestos después o antes. Volviendo a lo del carbono 14, ya lo hemos revisado. Cómo el carbono 14 no prueba nada. Hoy en día no se habla de esa prueba porque fue un error científico aplicarle a la sábana el estudio del método del carbono 14. Sigue usándose para otras cosas, pero no para... Jesús de Nazaret, Innesén, Innesén es crucificado a muerte. Y la tercera, Tiberio César, que era el emperador del tiempo. Bueno, les vamos a pasar a los e-mails de ustedes el documental para que lo puedan ver exactamente. ¿Ah, es? Sí. Pero si decía una de las tres palabras era Jesús de Nazareno, eso es suficiente prueba, ¿no? Bueno, pudieron decir que la inscribieron después, pero bueno, es una prueba, ¿verdad? Bueno, el tema del carbono 14, ellos llegaron a afirmar que la sábana era medieval entre 1260 y 1360. O sea, mil años después de la venida de Cristo. Y eso tumbaba la autenticidad de la reliquia. Como les digo, eso fue descartado inmediatamente y se entendió que fue un error científico hacer. Tanto que la revista Time le dedicó un número a la prueba del carbono 14. Claro, porque tumbaron el valor, la autenticidad de la sábana. Salió en la revista Time. Vuelven sobre el tema del carbono 14. No vamos a entrar en eso porque, como les digo, está bien. Ven alrededor de la cara como unas bolitas que son las hojitas, las florecitas de los lugares por donde pasó la sábana que se pegaban. Claro, eso se vio cuando se le aplicó un estudio microscópico a la sábana por los distintos lugares. Flores que han aparecido tanto en Edesa como en Constantinopla, en Chamberí, en Erlí, en todo, y por supuesto en Jerusalén. Tenemos un holograma, la preocupación de los científicos también es cómo lucía Cristo definitivamente o cómo lucía el hombre crucificado. Si ustedes se recuerdan de las distintas figuras y cuadros hechos a lo largo de la historia, todos llevan la impronta de este holograma, de este cuadro de Jesús que está sacado. Ven la profusión de sangre en el cuero cabelludo, en la frente, ¿verdad? Y ahí se aprecia un poquitico, yo quiera que pudiéramos verlo mejor, en la mitad de la nariz, cómo está el tabique doblado por el golpe del soldado romano. Como nos preguntábamos al principio, ¿quién es el hombre de la sábana? Nos presenta la figura de un hombre flagelado y crucificado. Antes habíamos dicho de un crucificado, cruz, pero ahora decimos flagelado, porque aparecen los rasgos del flagelo, de los flagelos, tanto en los pies, las piernas, en los brazos, ¿verdad? Y después va a aparecer otra cosa, que es la marca de un madero en la espalda, que no fue más que el madero horizontal que hacía la cruz, ¿verdad? Cristo carga el horizontal, el vertical está puesto ya en el calvario, y Cristo carga el horizontal. Ese madero sobre la espalda de Jesús dejó una mancha que ahora la veremos. ¿Me entendieron, no, esa? No, volvemos atrás. Sí. Una parte de la otra, la otra estaba ya clavada, la vertical estaba clavada. Entonces, a él lo suben con el horizontal que llevaba en la espalda. Ese madero horizontal dejó marca en la espalda, porque era muy pesado, y lo cargó. La imagen presenta un rostro ensangrentado. Grandes manchas de sangre esparcidas por toda la cara. Y esto no tuvo que ser necesariamente en la cruz, sino pudo ser antes. Recuerden lo que describen los evangelios de la oración del huerto de Getsemaní. Que sudó, era tal la imaginación de la muerte, lo que iba a sufrir, lo que significaba el sacrificio, que sudó sangre y agua. Y por eso hay, por todo el cuerpo, esa mancha de la sangre y que se mezclaba. Es un fenómeno médico, ahora no me recuerdo el nombre técnico, que se da cuando hay una excitación, un miedo muy grande, como el que tuvo que tener Jesús ante la muerte y el dolor que iba a padecer. La flagelación, ahí tienen el flagelo a mano izquierda, que estaba hecho de huesitos pequeños, ¿verdad?, que se enterraban en la piel. Por eso desgarra, al dar y levantar, desgarra la piel. Por eso aparecen esas manchas largas, ¿verdad?, en la piel, porque el huesito pequeñito rasgaba la piel. Se calculan entre 120, se han contado los de la sábana, a 130 azotes. Cada látigo tenía tres correas con huesito. O le ponían bolsas de plomo, dice también, ¿verdad?, ganchos de hueso o bolsas de plomo, eran que se enterraban en la piel. La flagelación se calcula por el número en 45 minutos. Se les da detalles de cómo fue la flagelación. Muy concreto, muy específico. Ahí tienen la foto de tanto los del frente, la flagelación del frente. Ven en la mano izquierda un derrame de sangre. En la parte derecha, ven, perdón. Sí, es que están invertidos. Allí ven la mancha de la sangre que se da en la quinta o sexta vértebra lumbar, donde va la lanzada. Un detalle interesante, la lanzada salió por la espalda, que nunca lo habíamos, leyendo los detalles de la sábana, salió por la espalda. O sea, que tenía, si eso pasó tan cerca del corazón, tenía que acelerar la muerte de la justiciado. Y aquí aparecen en las manos otra vez donde iba el clavo. Fíjense cómo no está entre los dedos, si nada, está un poquito más arriba. Aquí tenemos los flagelos de las piernas, los brazos, el frente, etc. Déjenme enseñar algo que yo no lo he encontrado. Sí. Se supone, sí. Era cómo comprobar si estaba muerto, sí. Claro, claro. Bueno, yo no me atrevería a decir si lo sintió o no. Puede, es un espacio ahí que uno no sabe. Ya esto no, esto es una foto posterior, es un cuadro. Para la corona de espina, fíjense cómo se dejó, cómo se dejía la corona de espina. Y claro, eso producía mucha sangre en todo el cuero cabelludo, ¿verdad? Es un cuadro que rodaba por la cara, etc. Es interesante. No pudo ser pintada en el siglo XII porque no existía el descubrimiento de la circulación de la sangre hasta el siglo XVII. Por lo tanto, este es un fenómeno que aparece, que es anterior al descubrimiento que la sangre se movía de esa manera. La vez más cercana. Han construido, ponen ahí el nombre del señor, el botánico, Danín. Y también, ¿cómo pudo reconstruir lo que se podía hacer con ese árbol de espina para la corona? Camino al calvario. Lo que les dije del palo transversal o horizontal. Miren, en el círculo rojo aparece la marca de un palo que atravesa toda la espalda. Ahí ponen, pero mal puesto, Jesús no llevaba el palo vertical. Fíjense lo que pesaba de 40, 50 kilogramos el palo transversal. Y dejó moretones en la espalda de la justicia. Volvemos a lo de los clavos de las manos. Fíjense cómo está señalado en el medio arriba, con un cuadradito amarillo, el lugar del clavo. Que no es tanto en las palmas, sino en los huesesitos pequeños. Para provocar que no se cayera el cadáver. Claro, la foto de abajo, la última prueba, fíjense que ya las manos están cruzadas. El cadáver no está crucificado. Lo han desclavado y le han puesto la mano izquierda sobre la derecha. Pero está ya acostado o estaría en el sepulcro ya, cuando lo guardan de esa manera. Sí, sí, lo que se vea, lo amarran. Porque es que muchas veces el clavo desgarraba la carne y se caía el cadáver. Entonces, había que ayudarlo con soga o otro elemento. Serían soga propiamente. Claro. ¿Por qué fue? Pues no lo sabemos. Vuelve otra vez con el lugar de los clavos, porque ellos se fijan en lo que aparece en los evangelios, sobre todo Mateo, para que se pueda coincidir el lugar en las manos y en los pies de donde iban los clavos. Hematidrosis, cuando hay un porcentaje de, alto porcentaje de sufrimiento, se llama el, oye, tenemos un equipo aquí fabuloso. Hematidrosis es el fenómeno médico por el cual usted suda sangre y agua, o suero, sangre y suero. Hematidrosis, hematidrosis, hematidrosis. Bueno, aquí me apuntaron, hematidrosis. Vuelven con las marcas de sangre en las distintas partes del cuerpo. En la palma de los pies también aparece, claro, se iba concentrando, todo el cuerpo recaía en el clavo de los pies. Entonces, lo de la lanzada, está entre la quinta y sexta costilla, por donde entró la lanzada, pero entró de abajo hacia arriba, por eso que sale por atrás. Cuando, aquí no lo ponen, pero yo lo investigué un poquito más adelante, ¿verdad? Ahí tienen el lugar, si tocó o no el corazón. Dicen los médicos que Cristo murió de oclusión cardíaca. Probablemente la sangre se acumula en el corazón y el suero se separa. Por eso sale suero y sangre. Es el evangelista Juan el que habla de que salió sangre y agua. Era suero y sangre. Este es interesante también porque ya nos acercamos a la resurrección. Fíjense cómo está el cadáver puesto. Suponiendo que esto fuera el cadáver y está la cabeza, está así. Ahora, el cuerpo no tocaba la tela. Otro fenómeno muy extraño. El cuerpo se quedó, vamos a decir, nadando. Habría otro término mejor. Sin tocar la tela, como suspendido. Fenómeno. ¿Verdad? Por lo tanto, la imagen no se produce por la cercanía de la sangre porque el cuerpo no tocaba la tela. Esto confirma que la imagen en la sábana está producida por los rayos que iban hacia arriba, hacia abajo de la tela. El cadáver. El cadáver emitía unos rayos que producían luz y calor. Claro, aquí viene el problema científico. Eso religiosamente habla de la resurrección. ¿Qué cadáver produce luz y calor? ¿Verdad? Sino que tiene una energía, que es la energía que no está descrita por la ciencia, la energía de un cuerpo resucitado que estuvo tres días en el sepulcro. Ahí ven las santas mujeres, probablemente José de Matea, que es el que compra la sábana, ¿verdad? Y ya ahí debe estar untado con los aceites, las mirras que ellos utilizaban para envolver al cadáver. Pero, como les digo, habla esto de la posibilidad, la ciencia, de bueno, dice la teología, dice el evangelio, que Cristo resucitó. Veanlo ustedes, ya la ciencia no se mete en eso. ¿Cómo se formó la imagen? No se ve ningún pliegue. Es imprimido en la imagen por sí mismo como por la proyección. No es posible formarse uno similar a este por el contacto entre el lino y un cadáver. El que el cadáver tocara el lino no produce esa sombra, no produce la figura. Lo que quiere decir lo científico de la NASA es el calor y la luz. Ellos asocian las dos realidades, luz y calor, lo que quema la sábana. Y por eso es tridimensional. No es normal si ramos. Porque no hay señales de que la sangre, que había mucha en el cuerpo, ¿verdad? Hemos dicho que había algo de sangre, tampoco todos los poros se hubieran afectado por la sangre. No aparece en la sábana. No es sangre reflejada, es calor y luz. Ellos no ven que sea una copia de la sangre. Sabemos que es un misterio que nos sobrepasa, un fenómeno no humano que no vemos regularmente. Eso era lo que yo quería decirles. No he podido averiguar, por mucho que he leído, hay un cuadrado puesto en el medio, no sé si. Ustedes lo ven, hay un M. ¿Qué será eso? Puede ser que es el final del tórax y el comienzo del abdomen, que crea un cuadrado y deja una A. Pero en todas aparece ese cuadrado ladeado, ¿verdad? Bien. Ven aquí lo que yo les decía de cómo se sustenta el cadáver. Imaginemos que el cuerpo flota abriendo la sábana por todas partes. La tela se estira. Es la única forma de reproducir la imagen sin el pliegue del cadáver. Esto es lo que un poco va a responder, Ramos, a lo que tú preguntabas, ¿verdad? Que si hubiera sido que la tela queda junto al cadáver, la imagen iba a ser distinta, ¿no? Está separado. Por eso, ¿cómo llega la imagen si está separado a la tela? Por el calor y la luz. Es la conclusión de ello. Es la imagen del cadáver lo que quema la sábana. La imagen probablemente se formó a sí misma por la irradiación, ojo, de la luz y de calor. Lo que hemos estado repitiendo varias diapositivas. Eso quemó el lino superficialmente. Uno no conoce este fenómeno en la Tierra. Ninguno de nosotros quema linos de esta manera. La explicación que le dan los científicos, cómo, ¿a qué se les parece a ellos? Una explosión nuclear del cuerpo de acuerdo con dos instrucciones, verticales, uniformes. La irradiación disminuye el aire hacia adentro y deja una copia más o menos fuerte. ¿De dónde la tridimensionalidad de la imagen? Es que la imagen era prueba de una resurrección. Hay un misterio que no tiene explicación científica. ¿Cómo se produjo? Bueno, lo más que pueden decir ellos fue una explosión de luz y de calor. ¿Qué cadáver produce eso? No era nada más y nada menos que la protesta de la naturaleza ante la muerte de Cristo. Era la gran prueba que quiso dejar Cristo de que iba a resucitar, de que había resucitado, más todavía. La imagen también solamente quema una parte de afuera del lino. No atraviesa, no es más corrida por la materia de la naturaleza. La deja. Sí, es todavía un fenómeno más extraño. Porque si fuera luz y calor, atravesaba todo el lino. Pero es la superficie del lino la que tú ves, o la imagen, el negativo de la foto. ¿Cómo el cuerpo de un muerto, nos preguntamos, puede causar dejar su imagen de esta manera sobre una sábana? Es una pregunta. No es pintura. Nunca se ha probado que fuera pintura. No está pintada la sábana. No es sudor solo, aunque sí algunas marcas, tiene marcas de sangre. Pero lo que queda marcado del cuerpo es hecho por una explosión de luz y calor. Vuelve a repetir las mismas dos realidades, de luz y de calor. Lo que ven los discípulos es la imagen. Es como si Jesús había querido firmar este momento. La más o el más, el momento más importante de la historia. La resurrección de él. No fue la muerte. Morir, morían todos. Resucitar, no. Su resurrección. Sí. Como una prueba. Y al mismo tiempo se dice que para el que tenemos fe, no necesitamos prueba. Pero para el que no creen, no pide la prueba. Por eso ha convertido, el estudio de la sábana ha convertido a tanta gente que no tenían fe, pero, bueno, explicación científica no la tienen. ¿Verdad? Es una reliquia para nuestro tiempo. Se va a seguir investigando, ¿verdad? Porque la tecnología cada vez es mejor, más complicada, más seria, e iremos encontrando cosas nuevas. Juan Pablo II, en la visita a Turín, dice que es una provocación a la inteligencia. Ante todo, exige de cada hombre en particular del investigador un esfuerzo para alcanzar con humildad el mensaje profundo que transmite a su razón y a su vida. La sábana impulsa a formular preguntas sobre la relación entre este lienzo sagrado y los hechos de la historia de Jesús. Por lo menos nos deja inquietos todos nosotros ante los hechos. Dice, mira, al final tengo que creer también. Hemos venido creyendo. Somos creyentes. Esto confirma con una cantidad de datos científicos, observables, tocables, visibles, que nos deja muchas dudas de que haya sido otro crucificado que no fuera Cristo. Y después, Benedicto XVI es un icono escrito con sangre. Es la respuesta que da el Papa Benedicto XVI. Y ahí termina el, como les digo, se los vamos a poner o mandar. Tenemos mayormente los, los, bien, nos queda, bueno, ahora vamos a abrir un poquito de, de, de opiniones y preguntas. Después pasamos a tomar un poco de café. Y la segunda parte es un trabajo muy bueno del mexicano que me lo mandó uno de ustedes. Bueno, no está aquí hoy. Está Toni, la esposa de Vicente Echeveste. Que está muy bien hecho. Lo vamos a ir partiendo en parte para poderlo comprender. Observaciones, comentarios, ¿qué pareció, qué les pareció? ¿Les convence los argumentos? El verbo es ese, confirmar. Claro. ¿Por qué se iban a equivocar en tantas pruebas? ¿Por qué esa coincidencia? Y sobre todo, claro, claro. Los efectos de la visita a Turín en muchas personas es extraordinario. El efecto que produce es cuando lo explican, porque hay un museo allí que explica el recorrido de la, de la Sábana Santa por las distintas ciudades del mundo. Padre. No va a creer ningún, sí. Pero, ¿por qué fue el santo Tomás cuando no creía en la misma persona que estaba tan cerca de él, para que en todos los tiempos sepamos de que existe él, ¿verdad? Y que demos gracias a Dios para nosotros que tenemos fe, que no necesitamos tanta prueba para creer. Y están pidiendo que esa fe se mantenga, porque estamos tratando bien, que tenemos fe. Y cuando llegan las pruebas, las pruebas que tuvieron los discípulos, imagínense...